¿Ya te has decidido a invertir en bonos pero no sabes por dónde empezar? Si bonos de España, bonos de Estados Unidos, no sabes bien bien calcular la rentabilidad, necesitas una calculadora, pues no te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Hola a todas y todos, bienvenidos al Banquero del Pueblo. Y recordaros que cuando lleguemos a 100.000 suscriptores, nos veremos las caras. Y hoy, gracias a todas vuestras peticiones y comentarios, vamos a continuar hablando de los bonos. Primero de todo, y en primera instancia, destacar que dominar la renta fija o estos bonos es mucho más complicado que las acciones. Una acción también tiene su intríngulis, pero puede subir, puede bajar. En cambio, un bono es más complejo. Tiene un valor de cupón, tiene un precio de salida o un precio de venta. Fluctúa. Es decir, creo que es más complejo. Por eso me veo con la obligación de recomendaros algunos vídeos previos para sacarle todo el jugo y entenderlo todo a la perfección. La primera recomendación sería este vídeo, que es la renta fija, para que entendamos desde el principio qué es y cómo funciona. En segundo lugar, la cotización de la renta fija, porque será primordial o de vital importancia para entender el comportamiento de los bonos y por qué a veces tenemos que salir antes del vencimiento. Y para finalizar, os recomendaría este vídeo, cómo funcionan los bonos del tesoro, para ponerlo en práctica con la coyuntura actual y que todo el mundo sepa dónde está y hacia dónde vamos. Y el programa de hoy lo estructuraremos en tres partes. Primero, nos ambientaremos muy rápidamente la situación actual de los bonos, tanto sean españoles o de Estados Unidos. A continuación, os enseñaré la calculadora. Y para finalizar, compararemos tres emisiones, las pondremos en la calculadora y veremos qué pasa, qué no pasa, qué podemos ganar o qué podemos perder. Sigamos. Si os habéis fijado, hace tiempo que no hablamos de los bonos. ¿Por qué? Porque los tipos de interés han seguido subiendo. Entonces, tenemos que entender que cualquier emisión de bonos que te pagas en un 2 o un 3, cuando las nuevas emisiones pagan un 3 o un 4, estas emisiones antiguas se hubiesen puesto en negativo. Insistimos, si habéis visto todos los vídeos previos, sabréis que hasta vencimiento, la rentabilidad obtenida, sería la misma que tú has firmado cuando la has comprado. Y tal como tenemos el IPC por encima del 5%, tal como tenemos el Euribor al 4%, hablar de bonos de España 3 años o de 5 que no pasan el 4%, no me parece muy oportuno o no me parece muy rentable. Pero visto que la subida de tipos parece que están llegando a su fin, parece, porque al final no han empezado a retroceder, pero sí que me veo con la obligación de empezar a preparar este terreno para que cuando realmente se confirmen las bajadas de tipos, todo el mundo pueda disparar o hacer sus inversiones. Para ambientarnos, podríamos ver la última subasta de bonos de España a 3 años, que se hizo el día 21, donde podríamos ver que el tipo de interés medio fue un 3,52. Incluso nos han informado que el anterior tipo marginal fue un 3,31. En paralelo, podríamos apreciar cómo la cotización del bono de hoy a 3 años es un 3,60. Es decir, ya es más que el tipo marginal que salió hace unos días. Y a la vez, podríamos apreciar cómo los bonos de Estados Unidos a 3 años nos pagarían un 4, casi 90. ¿Con lo que qué? ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es saber dónde estamos, dónde vamos, cómo funciona la compra-venta de bonos, cuánto vale el bono, qué precio adjudicado tenemos, cuándo pagan los cupones, cuándo vencen, en qué divisa estamos invirtiendo. Tenemos que tener en cuenta todos estos factores, aspectos o condiciones para ver la rentabilidad de nuestra operación, o ver qué puede o qué no puede pasar. Por eso la calculadora de cuánto puedo poner en un fondo, que lo pondré en la descripción del vídeo, hemos implementado una nueva pestaña con una calculadora que está en sus inicios, la tendremos que mejorar, pero una calculadora para que todo el mundo, más o menos, pueda ver por dónde van sus tiros. Y aquí podríamos ver la calculadora. En este sentido sería la calculadora para la TIR de cupón 0, que sólo se haría en letras. Tenemos que recordar que cuando invertimos en letras, que son a más corto plazo, tú inviertes por un nominal que es menor a lo que te van a devolver. Implícitamente, tú invertirás 950, te devolverán 1000, con lo que ganarás 50 euros. Pero en cambio, en los bonos, esta calculadora nos puede ayudar, pero no lo va a calcular exactamente. ¿Por qué? Porque en los bonos, en ese periodo de tiempo, tenemos pago de cupones, y también tenemos un desembolso inicial y una recuperación del capital. Pero esta calculadora no tiene en cuenta esos flujos de caja, con lo que las rentabilidades positivas nos van a salir aminoradas, y las rentabilidades negativas también, con lo que tenemos que ir ojo a ojito. Pero nos darán una idea para saber dónde estamos y dónde vamos. Y antes de ir a tres casos reales, vamos a hacer un pequeño ejemplo práctico. Supongamos que realmente vamos a comprar letras del tesoro, que cotizan al 95%. Significa que si el valor del bono, en este caso de la letra, son 1000, compraríamos a 950. Como hemos dicho, las letras no pagarían cupón, con lo que no habría un rendimiento adicional. Lo que sí sabemos, que invertimos 950, supongamos el 1 del 10 del 23, y en su vencimiento, al cabo de tres años, recuperaríamos 1000. Por lo tanto, la calculadora ya nos calcula la inversión inicial, la inversión final, el diferencial y la rentabilidad acumulada. Es decir, sería un 5%, pero este 5% en estos tres años sería una TAI de un 1,72. Aquí he puesto que rentabilidades mayores a 3, que sería la media del IPC, nos saldrá en verde, y si son inferiores, en rojo. Adicionalmente, he implementado la TIR, que en este caso, como hablamos, de cupón 0, que serían letras, nos sale exacta. Aquí sí que tenemos en cuenta lo que sería el flujo de caja. Pero si modificamos el ejemplo, para convertirlo en un bono, en un híbrido, para entendernos que pagase un cupón del 4, veríamos que si calculamos los flujos de caja, en TIR tendríamos un 5,87. En cambio, esta calculadora nos sale una rentabilidad inferior. Es decir, estaríamos al lado de la seguridad. Como mínimo, ganaríamos esto. Todo y que teniendo en cuenta los flujos de caja, serían estos. Pero ahora aquí, lo que os quiero enseñar, o quiero que rompamos ya de entrada, es la incertidumbre de invertir o no en otra divisa. Supongamos que esta operación que ha ido fantástica, hemos ganado un 5,64 TAE como mínimo, la hubiéramos hecho en bonos de Estados Unidos, que un bono vale 1.000 dólares. Aquí tendremos que informar del cambio de divisa en el día, tanto de adquisición como de vencimiento. Es decir, si cuando compramos el cambio euro dólar estaba a 0,95, en vez de invertir 950 euros, hubiésemos invertido 1.000 euros. ¿Para qué? Para poder tener estos 950 dólares. Ojo con el juego de palabras, ojo con estos cambios de divisa. Imaginemos que a vencimiento, que en vez de tener 1.120, al cambio final con la divisa sería 1.018. A la práctica, este efecto divisa nos crea una rentabilidad negativa de casi menos 16. Y aquí tenemos casi más 18. ¿Qué significa? Que finalmente tenemos la diferencia en la rentabilidad acumulada de un 1.83, que en estos tres años sería una TAE del 0.61. Con lo que, ojo ojito con este efecto divisa, porque rentabilidades maravillosas o que parecen muy buenas, como el cambio de divisa no sea bueno, vamos a salir palmando. Y ahora una pequeña imagen para que todo el mundo le entre en la cabeza y nos entendamos. Si alguien compra euros y vende euros, no hay ningún tipo de fluctuación, lo que haga la propia emisión o el propio bono. El tema viene cuando cambiamos divisa, ya sea a libras estarlinas, a francos suizos, o en este ejemplo, en dólares. ¿Qué ocurre? Supongamos que en 2008, cuando el euro era muy fuerte, que con mil euros podías comprar 1.500 dólares, hubiésemos hecho un bono americano. Tenemos que tener en cuenta que en este punto, donde el euro era muy fuerte, compramos dólares. Es decir, conseguimos optimizar nuestra adquisición, porque como el euro estaba muy fuerte, compramos muchos dólares. ¿Qué pasa? Que si este bono vence al cabo de los años, pensar que desde esta entrada en dólares, nosotros ya no teníamos euros, teníamos dólares. Por lo tanto, independientemente del recorrido del bono, si al cabo de unos años, que aquí teníamos dólares, estamos aquí abajo, significa que el euro ha perdido fuerza, significa que se ha apreciado el dólar, con lo que este bono, independientemente de su rentabilidad, por cambio divisa, estaríamos ganando. En cambio, ahora estamos en un escenario un poco más complicado, más complejo. ¿Qué os quiero decir? Si nosotros aquí estamos cambiando euros por dólares, estamos cambiando o estamos comprando dólares, en un momento que el euro es flojo, pero estamos cogiendo dólares. Con lo que, si al cabo de tres años, el cambio euro dólar está por aquí arriba, como nosotros tendremos dólares, y después recuperaremos euro, como el euro estará más fuerte, recuperaremos menos dólares. Con lo que os quiero decir, que si estuviéramos por aquí arriba, podría animar a la gente a hacer bonos de Estados Unidos, pero en cambio, si estamos por aquí abajo, que estadísticamente tiene más fuerza, o el precio quizá tiene que subir, es decir, perderá fuerza ese dólar, significa que nuestra inversión, después cuando la recuperemos, aquí un año, dos o tres, podría ser que ese efecto fuera negativo. Y toquemos un poco de pies en el suelo. Realmente, si ya es complicado entender los mercados o los tipos de interés que nadie lo estaba preveyendo, imaginaros que tengamos que jugar con el cambio de divisa. Con lo que, ojo ojito, gente que tiene salarios en dólares, perfecto, porque puede tener euros y dólares, y puede especular con los dólares, pero todas esas pequeñas economías, o economías que tienen todo su capital en euros, ojo ojito, porque a ver si ponerte a esos bonos que parecen más rentables, luego vas a pillar con el cambio de divisa. Y explicado todo esto, ahora vamos a ver tres ejemplos prácticos con un broker, en este caso Freedom24, os dejaré el link en la descripción por cualquiera que se quiera abrir cuenta, y vamos a ver qué podría o qué no podría pasar con esas emisiones. Y antes, recordaros que tienen una cuenta de ahorro, que sería la cuenta D, con una retribución al 2,5%, podéis apreciar cómo diariamente nos hacen esos abonos de los intereses, y también recordaros que se puede colocar dinero a largo plazo, emisiones de 3, 6 o 12 meses, en euros, sería un 3,5, a 6 meses un 3,88, aportaciones de más de 100.000, tendríamos un extra, y luego en dólares. Y ahora ya nos encontraríamos en el apartado de Eurobonos, y vamos a analizar, por ejemplo, estas tres emisiones, a ver qué pasaría o qué dejaría de pasar. Por ejemplo, en primer lugar tenemos una nota de Estados Unidos al 4,25 que vence en septiembre del 2024, le faltaría un año, y vemos que está cotizando al 98%. A ver, ¿esto qué significa, banquero? De entrada, tendríamos que informar de la cotización, aproximadamente, 98, ponemos 98, el valor del bono, en este sentido nos dicen que los bonos valen 100, vamos a dejar 1000, que sería por 10, para hacer números redondos. Precio actual del bono, no tenemos que tocar nada porque automáticamente ya nos dicen que un bono de 100 o un bono de 1000, en este caso, con este precio de adquisición, lo cogeríamos al descuento. Cupón. Cupón nos hablan de un 4,25, con lo que tendríamos que indicar 4,25. Significa que en un año vista nos pagarían este cupón. Pero, ¿qué pasa? Que aquí tendríamos que poner la fecha de adquisición. Si realmente estaríamos a la fecha de hoy, pues pondríamos el día de hoy. Problema, no problema, insisto, esta calculadora se tiene que mejorar porque hay cupón corrido y hay muchos más factores técnicos que no se tienen en cuenta. Pero, insisto, tendremos la rentabilidad mínima asegurada. Y para finalizar, la fecha de vencimiento, que como sabemos, sería en septiembre del año que viene. Resumidamente, significa que si compráramos ahora, como cotiza el 98, no pagaríamos 1000, sino pagaríamos 980. Y ojo, que no estamos teniendo en cuenta el efecto divisa. Sigo. Después, cupón 4,25, fecha de adquisición, supongamos que es hoy, fecha de vencimiento, significa que ganaríamos 62 euros. A vencimiento, ¿qué ganaríamos? Como nos devuelven 1000, ganaríamos los 20 euros que estamos comprando en el descuento. Y el cupón, con lo que ganaríamos un 6,41 y como falta un año y poco, sería una rentabilidad de un 6,36. ¿Esto qué es? Fantástico. Pero ahora faltaría aplicar el efecto divisa. Cotización de hoy, 1,05. Y supongamos que el año que viene está 1,18. 1,05. Y el año que viene, 1,18. ¿Qué pasaría? Como podemos apreciar, representa que si hoy cambiamos dólares, el cambio sería 1,05, tendríamos dólares, pero después estaría apreciando el euro, con lo que nos darían menos dólares. Con lo que esta operación que a priori a un año sería un 6,36, en función del efecto divisa, podríamos llegar a tener pérdidas. Con lo que, ojo, ojito, con el cambio de divisa. Segundo ejemplo. Y vamos a dejar Ucraina para el final. Aquí hemos visto que hemos comprado por debajo de la par. Es decir, 100 euros o 1.000 nos costaban 98,980 y sabemos que al vencimiento, aparte de los cupones, recibiremos 20 euros más. Aquí, en cambio, es a la inversa. Vemos que es una emisión de Qatar, al 9,75, pero que, en cambio, cotiza por encima. Vamos a poner los valores. Cotización del bono, 126. Supongamos, nominal, 1.000 euros. Cupón. Aquí nos están hablando de cupones, del 9,75. 9,75. Fecha adquisición. Supongamos que hoy, fecha vencimiento. Indicamos 15 de junio del 2030. ¿Y qué podemos apreciar? Que todo y que vamos a pagar por cada bono, 1.260 euros, nos van a devolver 100. Con lo que vamos a perder 260. Vamos a perder 260 de aportación inicial, para entendernos, pero, en cambio, vamos a percibir cada año ese cupón del 9,75. Con lo que, al final, harían una rentabilidad acumulada de un 31 y un rendimiento TAE del 4,14, que no está nada mal. Pero volvemos aquí a hablar de lo mismo. Estaría en dólares y tendríamos que tener en cuenta el efecto divisa. Y aquí, incluso, nos informan de lo que sería el rendimiento anual, que aquí hablaríamos de un 4,93. Como os decía, en este Excel no se tienen en cuenta los flujos de caja, con lo que, si al final te hacen pagos de cupones, que vemos que te pagan dos veces al año y recuperas dinero antes de vencimiento, esa rentabilidad será superior. Porque aquí lo tenemos en cuenta como si todo se obtuviera al vencimiento. ¿Qué tal? ¿Se está entendiendo? Por favor, dejadme en comentarios y preguntas vuestras inquietudes, qué se entiende y no se entiende. Como he comentado, esto es el preámbulo. Para hacer muchas sesiones hay que complementar esta calculadora porque no es fácil. Es un poco complejo. Como os decía, la idea es que veamos si compro por encima o por debajo del nominal, ver que igualmente puedes ganar o puedes perder. En la sesión de hoy, sobre todo, enfatizar ese efecto divisa, que la gente se tira de seguida a lo que es Reino Unido, Estados Unidos, pero tenemos que tener en cuenta ese cambio de divisa o dónde estamos. En otras épocas, con el euro más fuerte, quizás no era una mal jugada, pero ahora que el euro está un poco más débil y quizá lo que va a hacer es apreciarse, no sé yo si es lo mejor. Y para finalizar, vamos a ver este eurobono de Ucrania, que está en euros, a ver qué pasa y qué deja de pasar. Y aquí tendríamos este bono. Imaginaros, con toda la incertidumbre, con todo el riesgo que hay en Ucrania, eso sí, es un eurobono, ojo al dato, tendría una cotización de un 25,6. Supongamos que cotiza al 26%. En nominal son mil, pero como cotiza al 26 significa que para comprar un bono, solo, solo, entenderme, tendríamos que invertir 260 euros. Cupón, hablan de un 6,75. Perfecto. Y vencimiento, el 20 de junio del 2028. 20 de junio del 2028. Y aquí, como no hay efecto divisa, sí que podemos confirmar, dejando a banda que no están los flujos de caja, pero sí que podemos confirmar la rentabilidad que podríamos obtener. Vamos a comprar un bono con tanto descuento que si el emisor no peta y llega a vencimiento, es decir, llegamos el 20 de junio del 2028, nos devolverán mil, con lo que ya tendríamos implícitamente una ganancia de 740 euros. ¿Y qué más? Hay que añadir todos los cupones que vamos a cobrar el año que viene, el siguiente, el siguiente, hasta el 2028. Con lo que podemos apreciar una gran diferencia, una gran rentabilidad acumulada y una TAE muy elevada. Pero ojo, ojito, binomio rentabilidad-riesgo. Estamos hablando de Ucrania, puede haber quitas, puede haber mayores problemas, realmente ese bono podría desaparecer, que no lo creo, pero podría ser. Con lo que ojo, ojito, con todos los datos. Y efectivamente, podremos comprobar cómo con su mini calculadora nos hablarían de un rendimiento anual de este 47%, que aquí, como no tenemos efecto divisa, sí que lo tendremos bien calculado. Y ya tendríamos los tres ejemplos de estas emisiones. Dos con divisa, una sin divisa, por encima de valor nominal, por debajo del valor nominal. Y pensar que en todos estos casos hemos partido de la hipótesis de que vence el bono. Tú el nominal puedes comprar por encima o por debajo, pero te van a devolver algo, si el emisor no peta. Pero que sepáis que igual que las acciones, cualquiera de estas emisiones las podremos comprar ahora y no esperarnos a vencimiento. Vender de aquí un día, de una semana, de dos. Entonces, ¿qué nos llevaremos? La diferencia del precio de adquisición con el precio de venta. Con lo que vemos que hay una variedad de opciones o de alternativas muy amplia. En este sentido, hablando de renta fija, yo intentaría entrar en una emisión y esperarme a vencimiento. Pero insisto que se puede hacer lo que uno quiera. Y ya estaríamos por la sesión de hoy. Lo que quería era dar herramientas, ambientaros un poquito, que los bonos parece que sean muy fácil. A ver, siempre que quitemos el efecto divisa realmente serán más fáciles. Pero lo que decíamos, tenéis que ser conscientes si compras por encima, si compras por debajo. Y sobre todo, en la coyuntura que estamos. Si continúan subiendo los tipos, cualquiera que compre bonos ahora se le pondrán en negativo y sí o sí tendrá que esperar al vencimiento. Y la paciencia paga. Alguien que se espere un poquito a que ya se confirmen esa caída de tipos o que lleguemos al techo, hará que sin esperarse a vencimiento de ese bono de tres o cinco años, si justo lo ha comprado cuando caen los tipos, que también es muy complicado, pero más o menos estar por allí, significa que en pocos meses ya tendrá el rendimiento de todo. Porque cuando se paga un seis, pero los tipos son un cuatro, todo el mundo quiere el seis. Con lo que si esperarte esos años ya tendrás toda tu rentabilidad. Por eso os recomendaba los vídeos anteriores. Espero todos vuestros comentarios y preguntas, darle like y suscribiros y nos vemos muy pronto con más y mejor. Hasta luego.